El gato y el ratón Había una vez un gato que se estaba soleando De pronto el gato se sorprendió al ver un ratón llevando mazorca Ya dispuesto a cazarlo y teniéndolo entre sus garras El ratón dijo No me mates porque tengo hijos que cuidar Y si me matas, ¿quién les dará de comer? El gato y el ratón Había una vez un gato que se estaba soleando De pronto el gato se sorprendió al ver un ratón llevando mazorca Ya dispuesto a cazarlo y teniéndolo entre sus garras El ratón dijo No me mates porque tengo hijos que cuidar Y si me matas, ¿quién les dará de comer? No me mates cuota